Pero quiero decirles algo que ayer me llamó la atención. Lo primero, lo primero es los altos sueldos del Estado. Oiga, es impresionante habernos enterado ayer, a través del programa Beto a Saber, que se difunde por Huilas Televisión, lo que gana un funcionario público. En este caso se puso dos ejemplos, el de Edina Boloarte, quien es vicepresidente del Perú y ministra del Estado, y del señor Aníbal Torres, quien es presidente del Consejo de Ministros. Yo entiendo que las responsabilidades elevadas que tienen justificarían estas altas remuneraciones. Oiga, pero los funcionarios del Estado, de verdad están viviendo un mundo paralelo. Un mundo paralelo porque la pobreza en nuestro país está aumentando. Un mundo paralelo porque los precios de los alimentos es inalcanzable. Un mundo paralelo porque día a día las ollas comunes se multiplican. Y si este mundo paralelo que no quieren ver los altos funcionarios del Estado, tenemos que enterarnos, oiga, que más de un cuarto de millón de soles esté ganando un funcionario público acumulado, claro, doscientos cincuenta mil, trescientos sesenta y un mil soles acumulado, ¿no? Pero no deja de llamar la atención. No deja de llamar la atención y deberíamos de verdad hacer una reflexión sobre esta situación. Ojo que esos trescientos sesenta y un mil soles que consignan las remuneraciones de Dina Boluarte, vicepresidenta del Perú y ministra de Estado, no consideran gastos de representación, gastos de movilidad, viáticos, no, no. No, estoy seguro que esos trescientos sesenta y un mil soles, considerando gastos de representación, vales de movilidad, refrigerios, viáticos, superan largamente el medio millón de soles. Hay que pedirle humildad a nuestros funcionarios públicos. Este mundo paralelo que ayer en una sola gráfica nos mostrara Beto a saber, nos tiene que hacer reflexionar a todos. Aquí en Lima, el hambre está apretando el estómago de más de dos millones de personas. Lima es una ciudad que bordea ya los diez millones o algo más de personas. La necesidad es intensa. Las voces de reclamo de trabajadores por mejores condiciones de laborales, remunerativas, el reclamo cada día creciente de las ollas comunes por presupuesto para que les ayuden a llevar el pan nuestro de cada día a los hogares más vulnerables del país. En este caso de Lima, no puede ser maltratado con estas remuneraciones que perciben nuestros altos funcionarios del Estado. De verdad que desde aquí, desde esta plataforma de señal alternativa, hay que hacerle una reflexión a los altos funcionarios del Estado. Esto no puede estar sucediendo en el país. No puede ser que mientras que el hambre, la pobreza aumenta, nuestros funcionarios estén en un mundo paralelo. Y en esto incluyo congresistas, congresistas que muy suelto de huesos viajan por todo el mundo. Y eso no puede suceder. De verdad que el país, nuestro país, necesita reencontrarse con la humildad, con la solidaridad. Hay muy poca gente, muy poca gente que realmente tenga ese atributo que se llama humildad, solidaridad. Muy poca gente en el Perú. No menciono un nombre que yo lo tengo siempre presente. De lo que es la solidaridad, la humildad, el desprendimiento. Eso no se ve en los funcionarios públicos. No es un común denominador. Pero es una vergüenza los sueldos de los funcionarios públicos.